A ver si... Es el cama... Paraíso... Vámonos... ¿Puedo aprestar? Una máquina, entrar... ¿Puedo jalar bien? Sí, pero... No, hasta el pelo ya te da... Esta vida nunca llega de acá... Lo van a subir a internet... ¿Dónde está? No, vale... Lo van a subir a internet... No, vamos a necesitar... Ahora te va a subir... Ya, que es muy buena... ¿Dónde está la película... ¿Dónde está? No, ahora está... Es árbitros... Andado... ...que me tengo que meter... Grabaré todo el periodo, ¿eh? ¿Para qué querés que te grabe a vos? Para bueno. Para que se vea bueno decirle que se cura. ¿Qué haces hermano? ¿Sabes? Hola. Saluden a la cámara pues. Saluden a la cámara me lleven. Vaya bebé. Te están saludando la cámara. Ya demasiado tan. Saluden pues. Comienza el partido, comienza el partido. Comienza el segundo tiempo. Uy. La llega, la llega, la lleva. Ay dios, se le fue. Llega la brucha. Se lleva, le cae la isa. Ven la isa dispara. Cuidado, la hermana, la agarra. Le pega. Vamos a lesionar a la novia. Uy. La vuelve a agarrar la lorquera. Saque de banda. Uy. Uy. La Ivana. Cuidado señores. Tiro de esquina. Va la isa. No va a cobrar. Es tiro a favor de. Las borruchas. Muchita. Que fue. Retira. Uy. Cuidado. Tiro de esquina. Otra vez a favor de las borruchas. Le dice a la arquera que la mande. Le dice a la arquera que la mande. La vuelve a recoger la isa. Le vamos a pegar. Le vamos a pegar. La manesa. Con llinas. Uy. La lleva. Uy. Cuidado. Tiro de esquina. Otra vez. No se fijaron señores. La ropa. Ahí viene Tampito. Le va a sacar la reina. La agarra la Vanessa. La Vanesa la tira para. Fuera. Tiro de esquina. No te recordabas que cuál había quedado en esquina. Detenerte Roberto Mundo. Roberto Mundo. Soy el imitador amigo. Mira. Va a cobrar el tiro a esquina, a favor de las muruchas, le pega, uy, llega Yuri, te metiche, si es la palma a tirar, pero estás igual que Roberto Bundy, siempre te equivoco. ¿Quién? Va a ver, tiene la Suleima, saque de Aria, tiene la murucha, le pega la Rebeca, le agarra la Johanna, tiro, manos, señores, por falta una Ingrid, manos, manos, ahí va ahí va el patrón, ahí va el patrón, le agarcoco, le pega, va a ir a traer al terreno de Santiago, va a hacer tiro, dos, tres, cuatro, cinco, va a balito, le va a pegar, ah, no, va a traer al otro lado, le pega la Lucia, la Johanna, la Johanna tiene un patador, no, la jugada doble, la tiene la Isa a la pelea, uy, clavo, casi el gol, saque de portería, le pega la Reina, uy, chilena, pero no le salió, saque, no le salió, casi le salió, saque de mano, le agarra la Isa, la Isa, la Isa la pone, le pega, por poquito, saque de portería de parte de Guarnesia here, tu chica, Guarnesia chica, creas que no, guarnesia girl, no here, guarnesia girl, saque, uy, cuidado, que unas cabritas, que el narrador siguió, si, más pura que él, la va a tener la piedra, la cima que salga ahí también, el galga, que salga ahí, crees que sale nada, si, sale, le pega la Reina, la manta, uy, cuidado, saque de portería parte de las buruchas, ya lo yo, le pega la Reina, uy, la cabecilla de la pelea, pero, saque de gata, no, de mano, uy, de mano, no te saque de pie, le va a pegar la Ingrid, la ex de pasión, le pega, cuidado, peligro, cuidado cuando el chorón tocas, saque de portería de parte de Guarnesia girl, le pega la Zuleima, la rechaza la Vereca, la agarra, la tiene la Isa, la Isa, la Isa, se la piden, se la piden, la manda a la Vanessa, a la Vanessa, a la Vanessa, la agarra, la alma, la tira, la Ares, la Ares, la Ares, le pega, por poquito, tiro de esquina, señores, y, de familia, se la piden, se la piden, se la piden, se la piden, se la piden. le pega la rechaza a la Ingrid le va a pasar a la isa, la isa, la murucha la murucha, la ganesa, la defensa la niega y le pega la rechaza a la murucha le va a pegar el alma la tiene en las manos y le pega la rechaza a la murucha y se va, se va y llega la ganesa y ya salió saque de esquina a favor de ganesa le pega cual la manta para afuera la manta para afuera la manta para afuera le va a pegarla no, le pega la reina agarra uy, la pasión a la murucha pero no le puchan y ese cabezazo fue el de los más ridículos uy, la tanto uy, la dice todo la lleva la hidalma la hidalma, viejo, la hidalma la lleva ya esperate, hombre esperate, hidalma le pega agarra la murucha la manta para afuera le pega la murucha le pega la murucha le pega y le pega y para afuera uy, 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 uy cuidado, cuidado señores cuidado, cuidado la agarra la manta le pega y le pega y le agarra la arquera le vuelve a pegar la arquera este es de portería portería la cabeza de Zulaima le pega la murucha y para afuera otra vez saca de porterías estas que son karateka agarradoras y de buruca pobres voladoras este es de portería portería está jugando le va a pegar la Zulaima la murucha llega la manesa la tiene ya baja las chancletas ahí, ya le lleva le lleva le lleva le lleva la Zulaima la lleva la Johanna la ex jugadora le lleva la Arely la tiene la tiene se llama ella la Cindy la Cindy de Baraba le lleva con todo señores miren le llega la Isa le cae la zumba y la sacó la burucha